hola bienvenidos a esquina literaria me han pedido lecturas sobre albert camus así que vamos a iniciar una serie de lecturas de este autor y hoy les compartiré la lectura de este libro el extranjero lo realizaré en dos partes esta es la primera parte y espero que les guste hoy murió mamá o quizá ayer no lo sé el telegrama del asilo notificaba falleció su madre entierro mañana sentidas condolencias pero no quiere decir nada quizá fue ayer llegaré al asilo por la tarde podré velarla y regresar mañana por la noche pedidos días libres al jefe y no pudo negármelos ante tal excusa no parecía satisfecho le dije no es culpa mía pensé que no debía haberle dicho esto le correspondía a él presentarme las condolencias lo hará cuando me vea de luto ahora es como si mamá no estuviera muerta después del entierro será un asunto archivado y será más oficial comí en el restaurante de celeste todos se condolieron de mí me sentía aturdido subí a la habitación de manuel para pedirle prestada una corbata negra ya en el camión dormí mucho al despertar estaba apoyado contra un militar me preguntó si venía de lejos dije sí para no tener que hablar más en el asilo el director me habló sobre mamá creí que me reprochaba y le di explicaciones él interrumpió no tiene que justificarse ella era feliz aquí tenía amigos de su edad usted es joven y pobre ella debía de aburrirse con usted era verdad en casa mamá permanecía en silencio siguiéndome con la mirada en los primeros días que estuvo en el asilo lloraba a menudo pero era por la costumbre en el último año casi no fui a verla y porque me quitaba el domingo sin contar con el viaje en autobús el director me explicó la hemos llevado a nuestro depósito el ataúd estaba cerrado el portero ofreció abrir el cajón lo paré me dijo no quiere usted respondí no yo estaba molesto porque sentía que no debí haber dicho esto me preguntó por qué dije no sé entonces declaró comprendo permanecí con el portero toda la noche él me sirvió café con leche que me gusta mucho y compartí con él cigarrillos los amigos de mamá también la velaron por momentos tuve la impresión de que estaban para juzgarme a la mañana siguiente el director me hizo saber que tomás pérez un anciano muy cercano a mamá asistirá a los servicios fúnebres durante la mañana se prepararon de agradable que yo estaría disfrutando de no ser por mamá la procesión salió rumbo al pueblo pérez se desvaneció como títere el calor era abrasador tengo ya pocos recuerdos de este día entre ellos mi alegría cuando el autobús entró de regreso en el nido de luces de argel al día siguiente mientras me afeitaba resolví a la playa encontré a maría cardona que solía trabajar como dactilógrafa en la oficina la invité a ver una película de comedia por la noche cuando nos vestimos pareció muy asombrada al verme con corbata negra y me preguntó si estaba de luto le dije que mamá había muerto ayer se estremeció un poco pero no dijo nada estuve a punto de decirle que no era mi culpa pero me detuve porque pensé que ya lo había dicho a mi jefe todo esto no significaba nada de todos modos uno siempre es un poco culpable por la noche maría había olvidado todo pasamos la noche juntos maría se marchó antes de que yo despertara permanecí fumando en la cama hasta el mediodía me coloqué en el balcón hasta la noche mirando pasar a la gente en la calle pensé en que mamá estaba enterrada que mañana regresaba a trabajar y que en resumen nada había cambiado el lunes regresé al trabajo almorcé con manuel y luego trabajé durante la tarde mientras subía las escaleras me topé con salamano un anciano que vivía en el edificio y que era dueño de un perro sarnoso a quien solía mortificar también encontré a raimundo sintes de quien se decía vivía de las mujeres me invitó a cenar en su departamento durante la cena me contó que golpeó a su amante pues supo que la había engañado como resultado se peleó con su hermano un árabe raimundo quería vengarse de ella quería escribirle una carta con señales y al mismo tiempo cosas para hacerla arrepentir después cuando regresara se acostaría con ella y justo en el momento de acabar la escupiría en la cara y le echaría a la calle me pareció que el efecto de ese modo quedaría castigada raimundo me dijo que no se sentía capaz de escribir la carta adecuada y que había pensado en mí para redactarla como no dijera nada me preguntó si me molestaría hacerlo enseguida y respondí que no el siguiente sábado recibí la visita de maría me preguntó si la amaba le dije que no significaba nada pero probablemente no oímos gritos provenientes del departamento de raimundo salimos al pasillo y miramos cuando llegaba un agente que abofeteó a raimundo y dijo que lo llamarían a la comandancia por golpear a su amante raimundo me pidió que testificara en su nombre cosa en lo que estuve de acuerdo encontré a salamano que me dijo que su perro se escapó maría me preguntó si quería casarme con ella le contesté que podríamos hacerlo si ella quería raimundo me telefoneó a la oficina para invitarme a casa de mazón un amigo suyo la cual está en la playa nadamos felices y luego almorzamos por la tarde mazón raimundo y yo salimos a pasear nos topamos con dos árabes uno de los cuales era hermano del amante de raimundo se desató una trifulca y raimundo sufrió una puñalada en la boca luego de atender su herida regresé con él a la playa encontramos a los árabes en un manantial raimundo sacó una pistola lo convencí de que me diera el arma asegurando que yo dispararía de ser necesario regresamos a la casa y luego volví sobre mis pasos para encontrar de nuevo al árabe esperé el ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonarse me en las cejas era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá y como entonces me dolían la frente y todas las venas juntas bajo la piel impulsado por este ardor que no podía soportar más hice un movimiento hacia adelante sabía que era estúpido que no iba a librarme del sol desplazándome un paso pero di un paso un solo paso hacia adelante el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol la luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja resplandeciente que me alcanzaba en la frente en el mismo instante el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal no sentía más que los rayos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí el mar cargó un soplo espeso y ardiente me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego todo mi ser se extendió y encogí la mano sobre el revólver el gatillo se dio toque el vientre pulido de la culata y allí con el ruido seco y el sordecedor todo comenzó sacudí el sudor y el sol comprendí que había destruido el equilibrio del día el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz entonces tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara y era como cuatro breves golpes quedaba en la puerta de la desgracia fui arrestado y arrojado a la cárcel vino un abogado bajito y grueso bastante joven me dijo que había estudiado el expediente el asunto era delicado pero no dudaba del éxito si le tenía confianza le agradecí y me explicó que se había sabido que mi madre había muerto recientemente en el asilo se sabía que yo había dado pruebas de insensibilidad el día del entierro me dijo me molesta un poco tener que preguntarle esto pero es muy importante si no encuentro alguna propuesta será un sólido argumento para la acusación quería que le ayudara me preguntó si había sentido pena aquel día esta pregunta me sorprendió mucho y me parecía que me habría sentido muy molesto si yo me hubiera tenido que formularla respondí que sin duda quería mucho mamá pero eso no quería decir nada todos los seres normales habían deseado más o menos la muerte de aquellos a quienes amaban aquí el abogado me interrumpió y pareció muy agitado me hizo prometer que no diría tal cosa en la audiencia ni ante el juez instructor le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alternaban a menudo mis sentimientos el día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño de manera que no me di cuenta de lo que pasaba lo que podía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiese muerto pero el abogado no apareció conforme me dijo eso no es bastante luego me encontré con el juez de instrucción que parecía no entender mis acciones él me presentó un crucifijo y me exigió que pusiera mi fe en dios yo insistí que no creo en dios el magistrado comenzó a llamarme desde entonces señor anticristo espero que te esté gustando la lectura de este libro el extranjero de albert camus si te gustó la lectura dale like compártela déjame tus comentarios sígueme en facebook si te gustaría tener la lectura con números de página escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este vídeo muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda y última parte de la lectura de este libro